Bueno y vamos a hacer un vídeo muy chulo, vamos a elaborar un tier maker con las segundas y terceras equipaciones del Real Madrid de las últimas temporadas. Dentro vídeo. Muy buenas y bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. En primer lugar te quiero dar las gracias por el hecho de estarme viendo y te quiero pedir por favor que si no lo estás, te suscribas al canal para estar al día cerca de las mejores noticias tanto del Real Madrid como del mundo del fútbol en general. Y ahora sí, vamos a elaborar un tier maker, establecemos cuatro categorías, una que va a ser me encanta, otra que va a ser me gusta, otra que va a ser sin más y otra que va a ser no me gusta. Y aquí vamos a ir clasificando a los diferentes segundos y terceros uniformes, segundas y terceras equipaciones que ha llevado el Real Madrid en las últimas temporadas. ¡Vamos allá! Empezamos por la temporada 2011-2012 cuando había los uniformes negro y rojo. Tengo que decir que el uniforme negro me gustaba, la verdad que muy chulo dentro de la línea clásica y mezclado con moderno con ese borde doradito, pero el uniforme rojo es que me encanta, la verdad es que ese uniforme me encantó, ha sido de mis favoritos y absolutamente un acierto del club. Temporada 2012-2013, nos vamos a ese uniforme de un azul muy intenso con unos bordes en plan fluorescentes, fosforitos y la tercera equipación que era de color verde. Dos uniformes que a mí no me gustaron, no me gustaron ni el uno ni el otro, fue una de las temporadas en que los uniformes del Real Madrid no me terminaron de convencer. Temporada 2013-2014, temporada de la décima, cuyos uniformes eran el azul y el naranja. Pues nos vamos a extremos, el azul me encantó y el naranja no me gustó. ¿Por qué? Porque el naranja es un color que me gusta para el portero, creo que es un color chillón, pero más adecuado para la figura de un cancerbero. Es curioso, para un portero es uno de mis colores, si no mi color favorito, pero para jugador de campo no me termina de convencer. Vamos ya a la temporada 2014-2015, cuyos uniformes eran este mismo que llevo hoy, que es este rosa intenso, y luego el uniforme negro del dragón. Tengo que decir que el uniforme rosa me encantó y el uniforme del dragón no me gustó nada. Tuvo muchísimo éxito y es verdad que la opinión de la gente es, por lo general que he escuchado, que le encantó ese uniforme, pero a mí no me gustó en absoluto. A ti te invito, por supuesto, y te pido de hecho que me dejes aquí abajo en los comentarios cuál es tu tier maker, cuáles te gustaron, cuáles no te gustaron, cuáles han sido tus favoritos. Déjamelo aquí abajo, recuerda. Vamos a seguir. Vamos a la 2015-2016, temporada de la undécima Copa de Europa, donde teníamos ese uniforme de color... Bueno, estos dos uniformes que veis en pantalla, este uniforme que es de un color como muy grisáceo, muy similar incluso al blanco. Para mí los dos uniformes sin más. El color azul intenso, bien discreto, las líneas secundarias de un azul muy bonito, pero tampoco me enamoró, tengo que ser sincero. Temporada 2016-2017, una temporada en la que yo más he disfrutado a nivel futbolístico con nuestro club. El segundo uniforme que fue ese uniforme lila con el que logramos la duodécima Copa de Europa. Me encantó y el uniforme que hacía homenaje a la Cibeles, la verdad es que me gustó bastante. No llega al punto de encantarme, pero me gustó bastante. Siguiente temporada, la 17-18, que es la temporada de la décimo, tercera con esos dos uniformes, el negro y el uniforme... Vaya, este uniforme que veis de un color como verde azulado y demás, pues bueno, me gustaron los dos bien. Sí que es verdad que estuvieron bastante, bastante adecuados. Temporada 18-19, un uniforme negro excesivamente discreto, excesivamente discreto y ese uniforme de color rojo, con lo cual mis calificaciones en este caso son sin más, el uniforme negro sin más y me encantó el uniforme rojo. Vamos llegando ya al final, la 19-20, la temporada de la liga del COVID, el primer uniforme, ese azul. La verdad es que sin más, no me dijo tampoco demasiado, a pesar de que es un estampado un poquito discreto pero raro. Discreto pero raro, no me terminó de convencer. Y luego, por otro lado, la tercera equipación que sí que me gustó. Sí que me gustó, la verdad, fue un color bastante original, bastante llamativo. Aunque esta temporada ahora llegaremos, os hago un poco de spoiler, pero es una versión un poco mejorada de ese primer uniforme, bueno, de ese tercer uniforme, pero que era la primera vez que lo teníamos en ese color. Temporada 2021 y aquí os tengo que decir, uniforme rosa y uniforme negro. Me gustan los dos, aquí me pasa una cosa rara, el uniforme rosa, el color me encanta, pero el tejido y una vez puesto me gusta menos y me decepcionó y por eso no lo pongo en me encanta, porque el tono del color brutal, me encantó. Pero como queda puesto, no me termina de convencer tanto, por eso lo dejo en me gusta. Y el otro uniforme justamente al revés, un estampado que si lo veo sin poner no me termina de, pero una vez puesto creo que gana. Yo, por ejemplo, cuando tuve las camisetas, ya os digo, me decepcionó como me quedó la rosa, pero la negra mucho más chula. Y esta temporada, esta temporada, el uniforme azul con esta especie de grafitis que me parece una puñetera pasada, me encanta, me encanta. Y luego, por último, este uniforme que como digo es una versión mejorada del de la temporada 19-20, de ese color como también verde azulado, como un color muy particular. El estampado es un pelín diferente con el cuello en este caso de color negro y luego las franjas en color blanco. Con lo cual, así es como queda mi Tier Maker. Ya veis que queda bastante nivelado todo. Y ya veis que tengo unos gustos bastante particulares, donde todos los que son de color negro se centran básicamente en la misma zona, independientemente de los detalles de las mismas camisetas. Y los colores que a mí más me gustan son los colores chillones, a excepción del color naranja, que es un color que, como os he dicho, para mí es para porteros. Esta es mi opinión. Esto es lo que creo yo acerca de los uniformes de segundos y terceros uniformes, de segundas y terceras equipaciones que ha llevado el Real Madrid en estos últimos años. Y ahora me queda saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué te han parecido a ti estos uniformes que ha portado el Real Madrid? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Da like, comparte la comunidad con tu gente. Déjame tus recomendaciones también acerca de los vídeos que te interese que yo haga para ponerme a ello y para hacer contenido a tu gusto. Y ya sabes, mañana más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Merengue, en tu canal madridista. Gracias por estar ahí. Gracias.